Por eso Valentina, no debes tenerle miedo a la oscuridad, la noche no es completamente negra. Valentina, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿El accidente? Sí, ahora tranquilízate y ríete un poco. Tienes que ser fuerte, eso ya pasó hace tres meses y tienes que echarle muchas ganas, todo va a estar bien. ¿Estás bien, hija? Extraño mucho a mis papás, madrina. Ven, siéntate, te voy a contar una bonita historia. Es una historia muy bonita. Hace mucho tiempo aquí, en la Huasteca, vivía una niña muy hermosa. Ella se sentía feliz viviendo en el pueblo. Quería saber quién era en realidad y de dónde venía. Les habían dicho que no salieran de noche. Decían que se escuchaban voces. Cuando caía la noche, ya nadie se acercaba a aquel oscuro lugar. ¿A qué le tenían miedo? No.